Música Pronóstico del tiempo para la mañana del miércoles En el Caribe se prevé en cielos nublados con presencia de lluvias en sectores de Córdoba, Sucre y Bolívar Música En nuestras islas se espera tiempo seco, con excepción de posibles llovizmas en San Andrés En el litoral pacífico se observan paisajes con cielos parcialmente cubiertos y lluvias en sectores del Chocó y Valle del Cauca En la zona andina tenemos las montañas cubiertas por nubes al norte de la región Con presencia de lluvias en Santander, norte de Santander, sectores de Boyacá, en el eje Cafetero y en Antioquia En los llanos orientales la mañana se estima con presencia de lluvias en el oriente del Bichada, Arauca y al norte del Casanare Hacia el sur del país tendremos cielos parcialmente cubiertos Con presencia de lluvias en sectores del occidente del Amazonas, sur del Guaynía y occidente del Baupés La capital seguirá cubierta con amplias nubes en la ciudad como en la sabana, con predomino de tiempo seco Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por niveles altos en el río Magdalena, en el sector El Banco Magdalena Y alerta naranja en el río Cauca, en el municipio de Guarandá Alerta roja por alta probabilidad de incendios forestales en algunos departamentos de la región Caribe Alerta naranja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra Detonados por las fuertes lluvias en varios municipios de las regiones de la Orinoquía, Pacífica y Andina Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico Desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales